En relación a la de ayer, jurídicamente ya se presentó una denuncia en contra de ataques a las vías de comunicación, también los policías lesionados, que son cuatro hasta el momento, entre ellos dos mujeres que fueron lesionadas y cabe aclarar que dentro de los manifestantes no se encontraba ninguna mujer, quiere decir que fueron lesionadas por hombres, hay también dos hombres lesionados y ellos de forma personal también han interpuesto sus denuncias por lesiones en contra de quien resulte responsable. Hasta el momento tenemos ocho detenidos, bueno tiene la fiscalía ocho detenidos que se pusieron a disposición y ya el trámite se tendrá que llevar de acuerdo a lo que determine la fiscalía. ¿O nada más está en calidad de herido? No, hay de los ocho detenidos, hay cuatro que se llevaron, la fiscalía determinó que aunque las lesiones no son graves, estén en el hospital, están con custodia y hay dos detenidos que efectivamente están directamente puestos a disposición de la fiscalía. Luis, en este caso, ¿por qué el asunto se ha resuelto el tema con inteligencia en México? Ellos dicen los trabajadores que no les han pagado, que la empresa no les está pagando porque el ayuntamiento no les está pagando, ¿no habrá marcha atrás en ese sentido? No, como hemos comentado es un procedimiento legal que puede llevar mucho tiempo, hay varias etapas que se deben de seguir los plazos y todo lo que nos determine el tribunal, pues estará, o cataremos lo que determine el tribunal. Actualmente hay una sentencia a la cual ya ha sido recurrida en el tercer tribunal colegiado por parte del ayuntamiento y también ya fue recurrida por red ambiental. En cuanto al pago de los trabajadores, el municipio no le adeuda cantidad alguna a la concesionaria, de hecho cuando nos ha requerido el juez el hacerle algún pago por la basura que han recolectado en los últimos meses, también por indicación o por instrucción del juez cuarto de distrito, no requieren el pago en base a toneladas y se ha exhibido el pago directamente en el juzgado, es decir, se puede verificar en el expediente judicial que no se le adeuda ninguna cantidad. Ayer los posibles trabajadores, porque tampoco podemos constatar que realmente eran trabajadores de inteligencia. Nosotros creemos que los trabajadores de inteligencia, si bien es cierto que se habían manifestado antes, nunca habían llegado a un grado de confrontación y mucho menos de poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía. El día de ayer aparentemente lo que tiraron fueron bombas molotov y piedras, entonces bueno, recordemos que estaban en una zona en la cual hay tránsito de turistas, hay tránsito de personas que van a trabajar por el ADO, hay hospitales alrededor y también hay escuelas y comercios. Nunca habían actuado de esta forma, no se identificaron, no iban con un uniforme, simplemente estaban los camiones que aparentemente son de inteligencia México porque no tenían placas, permisos ni documento alguno. Entonces, pues nosotros queremos creer que no son los trabajadores de inteligencia, dado que pues sería un peligro que se les regresara, si así lo determinaran, pues la recoja de basura y personas que actúan de esta forma, pues fueran las que pasaran en las puertas de nuestras casas. ¿Ya no se les va a permitir entonces bloqueos, manifestaciones así a los trabajadores? No, hay operativos de tránsito ahorita, ya que ellos también el principal riesgo es que amenazaban con cerrar el aeropuerto y amenazaban con cerrar la Colosio para el acceso al aeropuerto y a Playa del Carmen y con cerrar la zona hotelera, lo que evidentemente hubiera ocasionado no solamente un caos en la ciudad, sino en los turistas y pues apenas nos estamos levantando de o incrementando, como bien mencionaban en la conferencia de, en la plática de hoy y el turismo, como para poder cerrar una afectación de 30 minutos. ¿Intenten manifestarse, no se les va a permitir para nada? No, la manifestación es libre para cualquier persona, se pueden manifestar, respetamos el derecho de la libre manifestación, respetamos el derecho a la libre expresión. Pero si intenta bloquear, entonces se le va a meter la policía. Así es, así es. Y bueno, el día de ayer cabe aclarar que se tuvieron diálogos durante más de seis horas con los que se manifestaron como líderes y con todos los pseudo trabajadores y ninguno accedió, aunque la única petición era desbloquear un carril de cada lado para el libre acceso. La confrontación empieza cuando se traen las grúas, después de seis horas fueron seis intentos de conciliación más tres advertencias de que iba a entrar la grúa y se niegan a liberar. Las realidades exponen de que se pone la denuncia y posteriormente se actúa de acuerdo a los protocolos. Y ante la actitud de los policías represiva y agresiva de algunos policías, ¿qué medidas se van a tomar? Si algún policía actuó distinto a lo que marcan los protocolos de disuasión de manifestaciones que fueron aprobados por Cabildo y que están aprobados por la ONU, se tramitarán ante asuntos internos la Comisión de Honor y Justicia y se tendrán que destituir de los cargos y recordemos que un policía que es destituido de la corporación no puede volver a trabajar en la corporación de ningún Estado. Estas manifestaciones, porque no demuestran que tienen la preparación para esto, han estado tomando cursos de capacitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.